Esta organización sin fines de lucro se fundó un 22 de marzo del año 2002, fecha en la cual un grupo de ocho dirigentes sintieron la necesidad de crear una instancia orgánica, bien organizada, que tuviera una estrecha cercanía con carabineros, donde destacó el irrestricto respaldo del entonces sargento segundo José Opaso Oliva. Fueron parte de las palabras iniciales del acto solemne para celebrar el 16º aniversario de la Agrupación de Juntas de Vecinos por la Seguridad Ciudadana, que tiene su himno que se entonó, al igual que el himno a carabineros, en la ceremonia que se llevó a efecto en dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros de Iquique. En la ocasión se condecoró a vecinos y dirigentes sociales, quienes en sus respectivas áreas han tenido una destacada trayectoria en el servicio con la comunidad. Sí, contentos porque nos ha costado mantener nuestra agrupación, pero hemos logrado, ya llevamos 16 años de aquel 22 de marzo del año 2002, donde ocho dirigentes, por los problemas que habían en la ciudad en esos años, llegamos a Carabineros, golpeamos las puertas, Carabineros abrió las puertas y empezamos a trabajar directamente con ellos. Entonces, orgullosos de que ya tenemos 16 años, hemos realizado 6 congresos locales, nacionales, uno donde decían en el discurso que logramos reunir a más de mil dirigentes sociales del país. La verdad, las cosas que nos gusta más contentos y orgullosos de poder participar en este día de hoy, en esta ceremonia tan importante, me atrevo a decir, para la comunidad, me tomo las palabras que dijo nuestro jefe de zona, Miguel, cuando hace presente de 16 años que cumple esta agrupación, importante para la comunidad, pero muy, sobre todo, sobre de manera importante para nosotros los Carabineros. Bueno, muy contentos de participar con ellos, tal como ellos lo manifestaban 16 años en una agrupación por la ciudadanía, no es fácil llegar a esa edad. Así que muy contentos por acompañarlos, instarlos a ellos que sigan participando, en conjunto con Carabineros, con el municipio, con las autoridades, ¿no es cierto?, y que estamos en un trabajo en conjunto de tal manera de llevar tranquilidad a los barrios, de llevar tranquilidad a las comunas y por lo tanto este es un desafío de toda la sociedad, no solamente de los vecinos, no solamente Carabineros y de las autoridades, sino que en conjunto, como agrupación, una sociedad organizada, una sociedad que combate la delincuencia, vamos a tener barrios más tranquilos, vamos a tener mejor calidad de vida y en eso estamos trabajando en conjunto con ellos y los instamos a seguir trabajando en conjunto con sus autoridades. Es muy importante el reconocimiento con respecto a las actividades que se hacen como comunidad. Aquí tenemos el rol fundamental de lo que se ha venido practicando hace muchos años con respecto a la corresponsabilidad. Yo creo que ellos cumplieron 16 años, o sea, tienen mucho que enseñarnos nosotros y a toda la comunidad. O sea, acá la responsabilidad no solamente de la seguridad recae en un alcalde o recae en un gobernador o en todas las entidades públicas, sino que también recae en la comunidad. Somos corresponsales, yo como ciudadano también me tengo que hacer responsable de estas materias y en ese sentido unas felicitaciones a la gente de acá, un reconocimiento también, un saludo al alcalde de la ciudad de Iquique en reconocer este tipo de prácticas. Para nosotros es muy importante ver agrupaciones que se preocupan de la seguridad de nuestra ciudad. Durante la ceremonia se dio la bienvenida a la sargento primero Valeria Fernández Merino, quien se integró a la oficina de integración comunitaria. Finalmente todos disfrutaron de un refrigerio y así festejar el cumpleaños número 16 de la Agrupación de Juntas de Vecinos por la Seguridad Ciudadana.